Tantas ilusiones que se me sale el corazón ¿Qué tal? Permiso Caridad es mi nombre Caridad Guanarito, mucho gusto señor Igualmente, ¿de dónde sos? Venezolana Del Caribe Bien caribeña Ahora entiendo ¿En qué te puedo servir? No, ¿en qué lo puedo servir yo a usted? Esa sería así como que la pregunta más apropiada ¿Qué vendés? No, nada ¿Qué hambre, queso, vino? Nada que ver, nada que ver Mire, yo lo que pasa es que vivo acá mismito, ¿sabes? ¿Dónde? Acá, en esta misma calle hacia el fondo Nunca te vi ¿No? Seguro Lo que pasa es que fue hace poquito que me mudé Bueno, ¿y entonces? Bueno, entonces yo sé que están buscando una persona para la limpieza Bueno, yo me vine a ofrecer para el puesto ¿Cómo se? Sí, yo, bueno Sé que no tengo así como que el look de ser buena para fregar Pero ¿sabes qué? Yo no le hago asco a ningún trabajo Y tampoco me importan las horas, 10, 15, 20, las que usted mande, señor No, lamentablemente No va a ser posible Ay, no me diga eso Mire, que yo necesito trabajar Mire, así sea para el plato de frijol Si quieres no me pague, ¿sabes? Pero necesito trabajar ya No, ya, pero es que ya tomaron a una persona para ese puesto Un muchacho Amigo del encargado Ay, bueno Pero algo tengo que poder hacer en esta cantina tan grande Piénselo bien, mire, piense, piense No sé, mover los jamones Las banderitas, limpiarla, los cuadros Bueno Lamentablemente no Pero bueno, mire, si no es para la vacopa, está bien, yo sé Pero yo hasta puedo pintar, mire, esa pared está horrible Se la puedo pintar si usted quiere En este momento, no De verdad, nadita de nada Nadita de nada Bueno Bueno, está bien Muchas gracias y buenas tardes Y disculpe la molestia No, ninguna molestia Suerte Gracias Martín Fatón Parise no te dejó entrar a la casa Ojalá fuera eso Tuve que entrar con el portero El departamento está completamente vacío Hasta el rollo del papel higiénico se llevaron ¿Cómo? ¿Qué hasta el rollo del papel higiénico se llevaron? ¿Y Parise? ¿Parise? ¿Qué, qué, qué? Parise, Parise, Parise Parise se fue a París, a Francia Se desfujó, se rasgó, se mandó Mudar con rumbo desconocido ¿Y con esta cantina qué hizo? ¿La vendió? ¿Qué sé yo? No sé, no tengo la verdad Ya pasamos a la categoría de ocupas acá Lo único que yo sé Es que durante todos estos meses Le fui depositando todo el dinero que recaudamos Y él no devolvió ni un peso Ni para mercadería Ni para sueldo Ni para... Y yo fui tan bolastrín Que confío en ese tipo Y ahora se fugó con toda la plata ¿Qué vas a hacer? No sé, no tengo la mejor idea Estoy desorientado Por lo pronto esta noche vamos a abrir Cocino yo Vos me ayudas De esto no le decís una palabra a nadie Ni siquiera a los mozos, ¿eh? ¿Estamos? A las siete y media estoy acá de vuelta No se me desiente, compadre Vamos No se me desiste No se me desiste Vuelta Vamos Para juntos Vamos Por lo Vamos Por lo Vamos 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 Yo Vamos ビño Caridad, perdón. Ay, es usted. Perdón, Caridad, mi amor. ¿Qué pasa? Nada, nada, no se preocupe. No pasa nada, pero estás llorando. No, bueno, sí, sí, pero no necesito nada. ¿Seguro? Yo creo que sí necesitas. A ver si es cierto que necesitas. Ana, ¿cómo hiciste eso? Magia. Ilusiones que iluminan mi camino Acortan la distancia.